¡No pidas piso aquí, Juan! ¡Juan, salí de aquí! ¡La posesión, Javier! En La Mira con Cariño, de vuelta al horario de domingos a las 8 de la noche ¡Por Televisite, el canal de Guatemala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sintoniza desde los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy le tenemos un super programón de lujo, porque el staff de Inglamira con cariño se fue con personajes tanates y de todo a nada más y nada menos que a las calurosas y pintorescas tierras de Samayac en el departamento de Xuchitepeques. Y desde ahí le vamos a presentar a usted bromas divertidas, información muy importante, donde usted conocerá no solo las costumbres y tradiciones de esta bendita tierra, sino también la actividad económica que se lleva a cabo y que es muy importante porque es un orgullo nacional. ¿No es así, Javier? Bienvenido. Gracias, Diego. Bienvenido a vos y a todos nuestros hermanos Teledentes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de su programa En Glamira con cariño. Y como les está comentando, Diego, Guatemala es impresionante, porque allá en Samayac conocimos el proceso de una peletería, cómo se hacen los hinchos, todo lo relacionado con cuero y también estuvimos probando también los chocolates tan deliciosos que fuimos a conocer desde dónde viene hasta una tacita con chocolate. Amigo televidente, lo invitamos a que se quede con nosotros a disfrutar del programa especial desde la tierra linda desde Samayac. Sean todos ustedes bienvenidos. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Olvidé mi maquillaje! ¡Ay, qué awesome! ¡Ay, Chulis, acompáñenme! ¡Vamos a hacer mi maquillaje! ¡Vengan, vamos! ¡Ay! ¡Olvidé mi maquillaje! ¡Ay! ¡Ay! ¡Olvidé mi maquillaje! ¡Ay! ¡Olvidé mi maquillaje! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Olvidé mi maquillaje! ¡Qué awesome! ¡No puede ser! ¡Ay, Dios! ¡Ay, voy a regresar! ¡Ay! ¡Se me olvidó mi maquillaje! ¡Imagínate! ¡Lo tengo que ir a traer! ¡Ay! ¡Olvidé mi maquillaje! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Voy a regresar! ¡Ay! ¡Olvidé mi maquillaje! ¡Ay! 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 ¡Olvidé mi maquillaje! ¡Ay! ¡Olvidé mi maquillaje! ¡Comadre! ¡Tengo que regresar! ¡Ay! ¡Olvidé mi maquillaje, señor! ¡Ay! 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 ¡No! Voy a regresar! ¡Ay! ¡Mi maquillaje! ¡Ay, Dios! ¡Olvidé mi maquillaje! ¡No se va a ir! ¡No! ¡Gracias! 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 A 10, a 10 A 10, a 10 Los últimos, porque ya me quiero ir Los últimos, a 10 quetzales Mira, a 10 quetzales, aproveche, aproveche Aproveche, aproveche Aproveche, aproveche Porque hoy le estamos dando Los últimos pringueadores A 10 quetzales, a 10 A 10 A 10, a 10 quetzales Los pringueadores, a 10 quetzales A 10, aproveche, aproveche Mira, 2 por 20 Aproveche, aproveche, aproveche Los últimos, los últimos De a 10 quetzales, de a 10 quetzales, miren Llegaron los pringueadores De únicamente 10 quetzales 10 quetzales, vale, miren 10, 10, llévelo A 10 quetzales, los últimos, aproveche Porque ya me quiero ir a 10, a 10, a 10 Nada más a 10 A 10, a 10, a 10 A 10 que chetzales Los pringueadores hoy A 10, a 10, a 10 Aproveche, aproveche A 10, a 2 por 20 En la mira con cariño Llegamos nuevamente al encantador Y pintoresco municipio de Samayac En Xuchitepeques Y durante nuestra estadía Compartimos y disfrutamos De una impresionante fiesta chapina Llevada a cabo en el domo De este bendito pueblo Y donde junto a cientos de queridos paisanos Gritamos, saltamos, aplaudimos Y nos malmatamos de la risa Gracias a las geniales y chistosísimas payasadas De nuestro singular payaso Tuanis Quien a través de divertidos concursos No solo fue el alma de la fiesta Sino también fue haciendo entrega De miles de premios y regalos especiales Que llevamos gracias a nuestros infaltables amigos De Van Rural El amigo que te ayuda a crecer La mega paca Donde gastas menos, compras más Selkui Gama Color La mejor en todo La gran familia de pastelerías holandesa Fundación Esperanza de Vida Y nuestros queridos hermanos De Guateburger En esta alegrísima actividad social También contamos con la importantísima presencia Del señor alcalde de Samayac Nuestro buen amigo Valeriano Rodríguez Quien con palabras llenas de entusiasmo Y motivación Exhortó a todos los presentes A seguir trabajando unidos Para seguir construyendo en su linda tierra Un mejor lugar para vivir En la mira con cariño Agradecemos profundamente A la municipalidad de Samayac Y en especial A todo su consejo municipal Por habernos invitado a disfrutar De esta fantástica fiesta Y de todo lo que esta bendita tierra De sus chitepeques Tiene para ofrecer al mundo entero Haciéndonos sentir privilegiados Y orgullosos De pertenecer a este bendito país Que nos vio nacer Nuestra linda llamada patria Guatemala Guatemala Recuerde querido amigo televidente Si usted esta interesado En adquirir una de las franquicias De Guateburger Comuníquese a la dirección De correo electrónico Que aparece en pantalla En la mira con cariño Nos sentimos felices De tener a Guateburger En nuestra gran familia ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando usted se enferma Y va al médico Seguramente lo han revisado Con este aparatito Que se llama estetoscopio Pero hoy los de la mira con cariño Venimos a hacer de las nuestras Solo para que nos regañara nuestro jefe Mejor acompáñenos Y vea esta bromita Es que fíjese que tengo aquí a mi jefe Pero no me crees Solo oígale Aquí anda en el parque Samayac Aquí andan al parque Samayac Ya veo jefe Que ya ando ya Diga que es Sí, no, ya no me regañe Solo oígale Aquí anda trabajando el patojo Dígale Aquí anda trabajando el patojo Es que si no No me va a creer Dígale Ya no lo regañe Porque aquí anda trabajando Ya no lo regañe Porque anda trabajando acá Él anda sin desayunar Él anda sin desayunar Dígale Ya le he acabado Mire, yo soy testigo Que aquí anda en Samayac Ya entregó el pedido Yo vi cuando lo entregó Sí, ya entregó el pedido Yo vi cuando lo entregó Yo vi cuando lo entregó No lo regañe más No lo regañe más No sea pura lata con el muchacho Pobre el muchacho Ya anda caminando Es que así me creen Solo decirle lo último Dígale Aquí está trabajando el patojo Están trabajando el patojo por ahí A ver el patojo No sabía dónde se va a ir el patojo Pero va solamente este Que se conforma Anda sin almorzar Ya no lo regañe más Solo le van a almorzar Te van a dañar más mucho Ya solamente este Gracias Es un buen patojo No lo regañe Porque ya entregó los pedidos Sí, ya Este es un buen patojo Te me traen los pedidos Gracias No, mire Dígale No, ya solamente este Ahora solo dígale Mire, ya no lo moleste más Porque esto es una broma En la mira con cariño Dígale No van moleste más Esto es el que Una broma en la mira con cariño Una broma en la mira con cariño Por esto solamente Es en casa Vale Ahora solo regáleme un saludito Para allá, mire Porque esto es una broma Allá está la cámara Regáleme un saludo En la mira con cariño En la mira con cariño Hemos viajado por todo el país Con el respaldo Seguridad y garantía Que nos brindan Nuestros grandes amigos De Grupo Autocraft Guatemala Y ahora Viajaremos más cómodos Gracias a la nueva flota De los novedosos Económicos Y muy ahorrativos Automóviles Changue 2016 Así que si usted es taxista O quiere iniciar Su propio negocio No espere más Adquiera desde ya Su novedoso Y espacioso automóvil Changue 2016 A tan solo 10,540 quetzales De enganche Y cuotas diarias De 120 quetzalitos La familia de en la mira Con cariño Se lo recomendamos Y ahora carcajéllese Viendo esta bromita En la que el chipitío Andaba ya por Samayac Arralando a la mara ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Chica, chica. Ay, mire las cosas que hacen los niños... ...basurero, ¿dónde puedo tirar esto? Es que el nene me hizo su brasa, usted, mire... Se hizo póngono, se hizo póngono, se hizo póngono. No, pero no huele mal, como es de recién nacido. Mire, ¿no sabe dónde está el basurero? Un basurero cerca no sabe dónde es por acá. Es que necesito tirar el pañal del nene, mire usted, no sabe. El bebé ya no, le tuve que cambiar pañal y tengo que tirar esto, mire usted. No hombre, pero es que caete recién nacido, no huele feo. Una pregunta, un basurero aquí cerca, para donde yo pueda tirar el pañal, es que el nene se me hizo, mire, entonces, no sabe en dónde lo puedo tirar. Es cerca. Es que, mire, el nene ya no aguantó, ya no aguantó, le tuve que cambiar el pañal, mire, cambiar el pañal, mire. Cambiar el pañal, mire. Mire pues. Es cerca, por acá. Es que, el nene se me hizo, hombre, y tengo que cambiar el pañal, mire. No sabe dónde hay basurero. Es cerca. Es que el nene ya no aguantó, usted, le tuve que cambiar el pañal, mire. No sabe dónde, dónde puedo encontrarlo. Señor, mire, mire, hágame un favor, mire. Un basurero cerca, no sabe dónde hay, es que necesito tirar el pañal, mirabas, tirar el pañal, mirabas, tirar el pañal, mirabas, no sabes. Sí, hombre, es que, mira, que el nene no aguantó, usted y se me hizo, hombre, y tengo que tirar el pañal, mire. No, pero no sabe dónde hay basurero. Muchísimas gracias, queridos amigos televidentes, por acompañarnos una semana más en un programa más de En la Mira con Cariño. Esperamos de corazón que se haya malmatado de la risa y que se haya disfrutado toda la información que les transmitimos a través de Televisite, el canal de Guatemala, o a través del canal 429 de DirecTV en toda la Unión Americana. Hoy con un súper especial desde nada más y nada menos que de Samayac, Xuchitepeque, hasta donde queremos enviar un saludo muy especial a su señor alcalde, don Valeriano Rodríguez y a toda su corporación municipal por atendernos con unas finas atenciones durante nuestra estadía, haciéndonos sentir como en nuestra casa. Y a toda la linda gente de Samayac, de verdad, un fuerte abrazo y nuestro más profundo agradecimiento por siempre abrirnos las puertas de su corazón y de su lindo municipio para que este súper programón llevara lo encantador y pintoresco que tiene esta bendita tierra de Xuchitepeque. Pero nos vamos a trasladar también a Panajachel y hasta allá queremos enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de la cevichería, en especial a don David Argueta y su familia, quienes nos atendieron recientemente durante una visita que realizamos a esta bendita tierra del paisaje en Sololajo. Javier, nos vamos. Así es Diego, nos vamos, pero a la vez muy contentos porque estuvimos conociendo un lugar más y por supuesto vamos a esparcir este mensaje hacia toda Guatemala y hacia todo el mundo porque Samayac está en progreso y es por eso que a Guatemala la tenemos que consentir y cuidar. No tiremos basura, estrechémonos la mano como hermanos guatemaltecos que somos porque solo trabajando juntos vamos a construir un mejor país. A usted amigo televidente que está allá con su familia, con su novia, con su novio, con su Ricky Ricky, viendo este programa de televisión, le agradecemos por haber estado con nosotros en una edición más de su programa en La Mira con cariño. La próxima semana a partir de las 8 de la noche por Televisiete le tenemos una nueva sorpresa, espérese porque tenemos una semanota para prepararle lo mejor para usted. Recuerde, nosotros somos en La Mira con cariño y gracias a Dios y a usted nuestra misión es una bendición. Nos vemos la próxima semana y que se disfrute la vida. ¡Ahí nos vemos! En La Mira con cariño, devuelta al horario de domingos a las 8 de la noche por Televisiete. ¡El canal de Guatemala!